La Laguna de Jiluá es uno de los sitios más visitados por la población los fines de semana. Se localiza a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Managua. Llegar a este centro turístico es fácil y rápido. En la entrada del municipio de Ciudad Sandino, usted aborda un bus, taxi o caponera. El costo del viaje por persona es de 10 a 20 córdobas. Nos andamos refrescando entre vecinos, un grupo de la iglesia. Andamos en bautizo y aquí aprovechando el sol. Sí, todo bien rico. El clima, el lugar más que todo. Tranquilo, una paz, una seguridad. Y qué más, lindo y cerca de Managua. Ah, sí, ando con mi esposa, con mi nieto, con mi nuera y ahí andamos ahí bañándolo. Es lo más importante recrearse en familia. Ah, claro, claro, claro. Es lo más importante, sacar ahí a la familia a pasear, a divertirlos un ratito, pues, sanamente. Disfrutando el domingo, descansando para el día de mañana el trabajo. La seguridad, tranquilidad y ambiente acogedor hace de este balneario uno de los lugares favoritos por las familias. El ingreso es gratuito como parte de la restitución de derecho que garantiza el gobierno de Nicaragua para la sana recreación. Hay que disfrutar mientras estamos, así es. Refrescándose un poco también. También, igual, gracias a nuestro comandante, de verdad, que nos permite la entrada aquí a estos bañarios. Y estamos disfrutando, refrescándonos de estos grandes soles, calores y de todo. Muy bien, gracias a Dios, bien. Con mi esposa y con mi hijo. Estamos paseando, disfrutando aquí en Gilberto. Vivimos cerca aquí. Estamos cerca. Gilberto es un lugar... Siempre venimos, sí, siempre venimos nosotros aquí, siempre visitamos Gilberto. Los niños, jóvenes y adultos aprovecharon este domingo para refrescarse en las aguas de esta laguna de origen volcánico. Con imágenes de Harrington Juárez, Carla Torres, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.